Consideramos que la comparecencia realizada ayer por Rodolfo Ares en el Parlamento de Gasteiz fue un auténtico ejercicio de escapismo político. Ares, que compareció por petición propia, fue incapaz de ofrecer una versión creíble de los sucesos en los que Íñigo Cavacas resultó herido de muerte, a pesar de que ha pasado una semana desde entonces. Su comparecencia se limitó a intentar justificar la actuación de la Artenza el pasado jueves, pero no pudo hacerlo más que mediante la ocultación de información y mostrando una enorme falta de respeto hacia los testigos y personas afectadas. Ares llegó a calificar de mentira burda los diferentes testimonios recogidos, testimonios de personas sin más interés que contribuir a aclarar los hechos. Ello nos ofrece poca confianza de que el verdadero interés sea el de esclarecer todos los hechos acaecidos. Y es que todos los testimonios y pruebas recabadas hasta el momento echan por tierra la versión con la que el Departamento de Interior ha intentado justificar las cargas del pasado jueves. Consideramos muy grave que el Gobierno vasco no haya dado la cara hasta el fallecimiento de Íñigo Cavacas, habiendo pretendido en un primer momento ocultar los hechos para luego intentar manipularlos. Consideramos que el consejero de Interior, Rodolfo Ares, debería asumir plenamente su responsabilidad y, en consecuencia, presentar su dimisión.